Hola, bienvenido a Frisidim Mater Fátima, este recorrido bellísimo que estamos realizando aquí de la mano de nuestro querido San José. Vamos ya en la meditación número 11, ya estamos terminando la primera etapa. La primera etapa le llamamos la vía purgativa, queríamos a través de estas primeras meditaciones ir como desechando todo aquello que no pertenece a Dios. ¿Por qué? Porque queremos darle el espacio a Jesús y por lo tanto que nuestro corazón se vaya purificando, nuestra vida se vaya renovando. Y ahora sí, a partir de ahí, nuestro Señor ya empieza a orar. Por eso, llegar un momento, un poquito más adelante, vamos a hacer la confesión general, la confesión de vida, que es muy bella para muchos de nosotros. Quien no la haya hecho, es una experiencia muy bella de quitar todo, todo, todo lo que no le pertenece a Dios. Entonces, ya hemos terminado ese primer recorrido, nos ha durado 10 días más o menos, aproximadamente. Y entonces, ya me he dado cuenta que San José es tan puro, tan casto, tan virtuoso, que a mí me sobran cosas. A mí me sobran apegos, me sobran pecados, me sobra... todo eso tiene que salir de mi vida. ¿Sí? Y para qué quedarnos con ese San José, que es el único que nos va a guiar en nuestra vida. Bueno, vamos a comenzar y luego comenzamos una semana más, no es una semana exacta de 7 días, sino una etapa, una etapa que se llama vía iluminativa. Entonces, primero tengo que ir sacando todo de mi corazón para después llenarme de Dios. Decía San Agustín, hay que vaciarse de lo que estás lleno para llenarte de lo que estás vacío. Todos estamos vacíos de Dios, podemos crecer mucho más del amor de Dios en nuestras vidas, pues que vayamos dejando todo lo que no es de Dios y emprendamos un camino hacia él. Bueno, pues hoy toca como tema la vida interior y el silencio de San José. Pues vamos a pedir esa luz al Espíritu Santo para que nos vaya guiando. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía. Castísimo San José, haz crecer en mí la fe y en ella encontraré la esperanza y la caridad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, la vida interior y el silencio de San José. ¿En qué consiste la vida interior? Sobre todo en tres puntos, para que entendamos en qué nos va a ayudar San José. Primero, en vivir de Dios, para Dios y en Dios, en la pureza de corazón, huyendo de todo lo que pueda manchar, evitando toda imperfección y pecado. O sea, solo Dios debe vivir en mi corazón. Esa es la vida interior. Segundo, es un esfuerzo para sobrenaturalizar, o sea, elevar las cosas, no quedarme en la tierra, subir, mirándolo con fe, todo. Segundo, los actos y obras exteriores con pureza de intención. O sea, yo obro para dar gloria a Dios, no otra cosa. Tercero, fomentar la comunicación con Dios por la oración, cumpliendo las inspiraciones divinas. Todo lo que me vaya pidiendo Dios, yo lo hago, lo correspondo y también me ayuda a tener ese contacto continuo y directo con Dios. Oh, San José, aquel sobre quien la sombra del Padre se proyectaba densa y profunda. La sombra del Padre, o sea, San José es un destello, pero bueno, minúsculo de lo que es el Padre. Y vaya que San José es grande, para que se imaginen lo que es Dios. Es incomparable con el hombre. El hombre del silencio, aquel a quien la palabra apenas toca. Bueno, no conocemos palabra. Era un hombre justo, dice el Evangelio. Diríase que este hombre envuelto en el silencio, inspira silencio. Y efectivamente, es una de las grandes aportaciones, nos va a enseñar a rezar. El silencio, inspira silencio alrededor de este santo. El silencio era para él alabanza, su genio, su atmósfera. Donde él está, el silencio reina. Donde San José llegaba, el silencio reinaba. Solo verle, su hondura, su silencio, su concentración, su estar mirando qué más tiene que hacer para agradar a Dios. Yo creo que imponía mucho, muchísimo a la gente. Esta es una imagen muy bonito. Dicen que la experiencia es una leyenda, ¿no? Pero la experiencia de los viajeros, que cuando miran un águila, hay dos cosas muy importantes. Uno, que hay agua. Porque el águila está ahí buscando y no se aleja demasiado del agua. Entonces, ¿dónde está el agua? Y dice, es una leyenda, la sombra del águila. Donde está, pues, volando. Ahí, ahí está. Ahí hay el agua, ¿no? Entonces dice, escarba, donde se refleja la sombra, encontrarás agua, ¿no? Es una leyenda. Bien, pues, con esa imagen aplicada a San José, donde llega San José, la sombra de su silencio nos marca, digamos, el pozo, el fruto de ese silencio en el corazón del hombre. Él me invita a hacer silencio y escarbo en ese silencio y brota gracia, brota alegría, brota, pues, todo lo que Dios nos da. Entonces, donde se proyecte la sombra de San José, el silencio no está lejos, hay que escarbar esa arena y entonces de la naturaleza humana brotará agua viva. En él, el silencio es vivificante, refrescante, apaciguante, saciante. Es un silencio sustancial, de sustancia, o sea, denso, grande, profundo. No es accesorio, peregrino, pasono, no, no, es un silencio que transmite, ¿eh? Y, precisamente, donde pasaba la sombra de San José, proyectaba ese silencio, ¿sí? De una forma profunda, pura, brotaba de lo más hondo de la naturaleza humana. De él, ya lo vivía, pero de quien estaba con él, brotaba también el deseo de vivir en silencio. Entonces, una de las condiciones para vivir la vida religiosa, pero también si quieres ser santo, una de las condiciones así, sine qua non, es el silencio. Si tú haces silencio en tu vida, después los frutos brotarán en el corazón. En cambio, cuando no hacemos silencio, estamos buscando las cosas de fuera para que nos entretengan, porque no sacia mi corazón, pero al menos estoy buscando un entretenimiento. Él estaba siempre absorto en Jesús y María. Así vivió San José. Entonces, sabía dónde estaba el agua, en el corazón de Jesús, en el corazón de María. Por lo tanto, donde pasaba él, iba dejando esa, digamos, vamos a usar otra, aparte de sombra, perfume, ¿no? De Jesús y María, donde pasaba San José, estaba el perfume de ellos. Es un silencio profundo que reinaba en su corazón, un corazón activo, fíjate, siempre creciente en el grado de él. Y le permitió conocer de forma profunda los misterios inefables de Cristo, ¿sí? Él estaba abstraído en las perfecciones infinitas que veía en su hijo y a imitación de su hijo en María, ¿no? Entonces, San José, el primer religioso del mundo, porque él vivió el silencio como un religioso, como un consagrado. Entonces, el ejemplo está clarísimo. También vivió una vida llena de fe, esperanza y caridad, las virtudes teologales, como no las iba a vivir, y una vida de oración y actuaba en él fuertemente los dones del Espíritu Santo. Entonces, el Padre Llamera ahora nos va a hablar un poquito cómo vivió dos regloncitos. No abarca para nada la riqueza de San José, pero con esos dos, por cada don del Espíritu Santo, son siete dones, pues una palabrita pequeñita que nos haga comprender la riqueza de San José. Primero, el don del entendimiento, que va a la inteligencia. Dice, este don purificó y perfeccionó su fe. O sea, la purifica, imagínense las dudas, no tuvo dudas con lo de María, que si estaba embarazada, ¿cómo era posible? Si es una santa mujer, ¿cómo puede pasar algo así en ella? Y no lograba entender, y la fe fue madurando también. Conocimiento profundo y esclarecido y exacto de los misterios y verdades sobrenaturales, para entender los misterios y el íntimo sentido y la conveniencia de que fueran así. ¿Por qué se encarna Dios? Así conviene. No, yo no lo entiendo. Bueno, San José sí lo entendió porque tiene una fe fuerte, profunda. No como Dios lo entiende, pero sí mucho mejor que nosotros, cualquiera de nosotros. Y sobre todo, dice, los dos misterios que más, digamos, penetró es la encarnación y la pasión, la redención divina en la cruz. Entonces, imagínense, don de sabiduría, recuerden que el don de sabiduría fecunda la caridad. Ya se pueden imaginar la caridad en San José. Perfecciona la caridad, el conocimiento afectivo y experimental, admirable y suavísimo, de esa unión íntima que está presente en mi alma con Dios. Y así, por amor, juzga todo lo demás y lo ordena, lo transforma desde lo más profundo de sí mismo en Dios. Ordena las cosas. Una persona que vive en Dios, en vez de poner caos, división, pone orden, paz, tranquilidad, etc. El don de ciencia es un completo, perdón, este don completó su conocimiento y su juicio de todas las cosas humanas. Le capacita para juzgar con certeza lo que debería obrar en cada situación. Fíjate, no se equivocó, San José no se equivocó, porque la gracia estaba con él. Y cómo debería utilizar en orden a Dios y a su aprovechamiento sobrenatural cada una de las obras, ¿sí? Después viene el don de consejo, fue prudente, dando mucha certeza y seguridad a sus juicios prácticos, ya no estamos hablando del conocimiento de Dios, sino los juicios cómo voy a actuar, por eso la prudencia es importante en la actuación. Elegir todas las cosas necesarias o convenientes en orden a llevarnos a la vida eterna, ¿sí? Y juzgar casos concretos, difíciles o inesperados, pero siempre obrando con confianza y decisión. O sea, una sorpresa, un accidente, ¿qué hago? Pues una persona prudente rápidamente se pone a actuar. Hay un accidente, yo tengo que actuar y tengo que resolver ese problema, ¿sí? Un juicio práctico, práctico. El don de piedad, perdón. Sí, el don de piedad, perdón. Efecto filiar hacia Dios. Claro, me hace verme como hijo de Dios, a Dios como un verdadero padre, y yo una filiación divina. Él me permite ser parte de su familia. ¿Cómo no voy a amar a los demás hombres en nombre de Dios si Él me ha amado a mí? Todos los afectos, todo lo que es mi persona, se lo entrego a Dios para su gloria, beneplácito del Padre, y colaborar con el sacrificio de la redención, sacrificio de Jesús y María. Ustedes saben cómo participaron en la cruz. Después el don de fortaleza, son siete, nos quedan dos. Esto le ayudó a perseverar en el cumplimiento fiel, exquisito, perfecto de sus deberes, como esposo y como padre. Siempre seguro de que la ayuda divina no le iba a fallar. Oye, voy a Egipto, no tengo nada, pero no me van a fallar. Sentir gozo en Él, en las persecuciones, porque eso es cristiano. Si nos persiguen es una honra. Y esperando el Señor siempre la recompensa. Aquí en el mundo, aunque no me recompense, yo lo seguiré haciendo. Y por último, el don del temor, que significa estar sometido siempre a Dios, una filial reverencia, no temiendo el pecado, y reconociendo mi pequeñez ante la excelencia y majestad divinas. Gracias que nos ayuda, nos fortifica, ¿no? Y por último, recuerden que si algo caracterizó a San José, la abundancia de gracia y caridad. Siempre estaba adornado. Él no cometió pecados tampoco. De cantidad y excelencia de obras, siempre estaba seguramente ayudando, sirviendo. Y en la perfección de sus actos. Y así se aproximó de una forma muy grande a la Santísima Virgen María. La práctica. Guardaré el silencio durante el día y estaré en diálogo íntimo con Dios. O sea, guardar silencio y orar más. Menos palabras y más oración. Bien, con esto nos vamos en esta meditación. Y nos vemos mañana, primero Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que Dios les bendiga. Hasta mañana.